Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. El reciente informe publicado por la Foscal CUP sobre la pandemia del COVID-19, la cual presta los servicios de salud a la región 7, comprendida por los departamentos de Arauca, Cesar, Norte de Santander y Santander. Queremos manifestarle a todo el Magisterio del Cesar que el informe es altamente preocupante. Y digo preocupante porque de los 4,225 casos confirmados a fecha de corte del 8 de abril del 2021, 1,172 casos de contagios corresponden al Departamento del Cesar, obviamente entre docentes y beneficiarios del Magisterio. Y de los 144 fallecidos, 26 corresponden al Departamento del Cesar. Es por ello que le pedimos al Magisterio seguir cuidándonos. De igual manera, le hemos solicitado a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, postergar la apertura en las instituciones educativas en el modelo de alternancia hasta tanto no pase este tercer pico de la pandemia del COVID-19 en el entendido que este pico ha venido con mayor mortalidad, letalidad y está afectando de qué manera a niños, niñas, jóvenes y obviamente a los adultos mayores. Seguiremos trabajando desde casa con el fin de preservar la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Pero aunado a lo anterior, tenemos que decir que pese a la exigencia de FECODE para que se agilice el proceso de vacunación al Magisterio, en el entendido que es una profesión de alto nivel de riesgo, aún no se avizora la vacunación masiva para el Magisterio. Pero no queda duda también que la crisis del Servicio de Salud que nos presta la FOSCAL CUP-SEMA se ha visto agravada por un deterioro paulatino del acceso al derecho con calidad y oportunidad y en tiempos de pandemia se ha exacerbado y que se evidencian en la demora de citas con medicina general, citas con especialistas. De igual manera siguen los problemas con la entrega de medicamentos porque los entregan de manera fraccionada y obviamente esto ha venido afectando al Magisterio y sus beneficiarios. Finalmente, tenemos que decir que el Comité Nacional de Paro, bajo la consigna por vida, paz, democracia y contra la reforma tributaria y el nuevo paquetazo de Iván Duque convocaron a paro nacional el cual se llevará a cabo el próximo 28 de abril. Las medidas del gobierno en materia económica, social y política buscan exprimir más a los trabajadores, pensionados, clase medias y a micro y pequeños y medianos empresarios de la industria, del agro y los servicios. A la par de lo anterior, se mantienen las exenciones a los bancos y multinacionales únicos ganadores de la tragedia que vive la nación por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica mundial. Pero de igual manera, FECODE y ADU-CESAR le exigen al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos en temas importantes como la conservación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones la convocatoria inmediata a los cursos de formación para 8.000 educadores que participaron de la SDF Tercera Corte pero también por un servicio de salud digno para el Magisterio del CESAR y sus beneficiarios. Asimismo, la convocatoria de ascenso y reubicación salarial para los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 que son incumplimientos que el gobierno ha venido teniendo con el Magisterio. La Junta Directiva de la Asociación de Educadores del CESAR ADU-CESAR hace un llamado al Magisterio del CESAR y de Valledupar a participar en la justa protesta del 28 de abril de manera organizada, pacífica y guardando todas las medidas de bioseguridad. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Paro Nacional Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque Es el momento de parar Este 28 de abril En toda Colombia Paro Nacional Mayores informes www.cud.org.co Invitan a Duque CESAR y Comité Departamental de Paro Paro Nacional Es el momento de parar En toda Colombia Paro Nacional ADU-CESAR Vela por la defensa de los docentes Este es el programa ADU-CESAR Somos Todos El programa institucional de la Asociación de Educadores del CESAR ADU-CESAR La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE Durante los últimos días se han acentuado mucho más los ataques por parte del partido mayoritario de gobierno el Centro Democrático sus amigos algunos sectores del empresariado del sector privado de la educación a lo cual nosotros no somos los culpables de que hoy estén cerradas las escuelas es culpa del gobierno nacional que realmente no ha invertido ni ha colocado los recursos suficientes para adecuar cada una de las instituciones educativas lo mínimo que se requiere y se necesita como también no han implementado los diferentes protocolos ni han dotado de los elementos de bioseguridad recordemos y a la vez reafirmamos que nosotros desde el año inmediatamente anterior venimos exigiéndole al gobierno nacional que nos sentemos le hemos presentado diferentes propuestas para ir adecuando las instituciones porque hoy se hace necesario retornar a las actividades nosotros no hemos dejado de elaborar seguimos como siempre cumpliendo la educación pública en Colombia a nuestros jóvenes y a nuestros niños aquí lo que exigimos son verdaderas condiciones para salvaguardar la vida y la salud de todas y todos por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque es el momento de parar este 28 de abril en toda Colombia paro nacional mayores informes seguimos con Aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT buenos días a toda la audiencia de Aducesar somos todos mi nombre es Johnny González Colanco presidente de la CUT CESAR en el día de hoy lo estamos invitando para el próximo 28 de abril a que salgamos masivamente a la calle vamos a congregarnos en la plazoleta del SENA en donde estaremos protestando en contra de la política nefasta del gobierno Duque este gobierno que está propiciando una reforma laboral una reforma pensional y una reforma tributaria en contra de todos los colombianos todos tenemos que salir a la calle tenemos motivos suficientes ya que este gobierno ha abandonado la parte social y está atacando a torsía de todos los pobres para el 28 los invitamos nuevamente la subjeta del SENA para que participamos en esta gran marcha Paro Nacional por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque es el momento de parar este 28 de abril en toda Colombia Paro Nacional mayores informes www.cud.org.co invitan CUT CESAR y Comité Departamental de Paro Paro Nacional es el momento de parar en toda Colombia Paro Nacional con la ampliación de la base de grabable a la renta que contempla la reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque ahora más personas naturales entre ellos los docentes se convertirán en declarantes y contribuyentes de este impuesto de ahí el llamado a rechazar esta iniciativa legislativa con la radicación del proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno el pasado jueves cuyo articulado consta de 163 propuestas el gobierno recarga nuevamente sobre los ciudadanos de a pie el pago de impuestos porque de acuerdo al Ministerio de Hacienda la columna vertebral de este proyecto se sustentarán ampliar la base grabable de los colombianos en este sentido el texto plantea recaudar 17 billones a través de impuestos a personas 3,7 billones a empresas y 7,3 billones por cuenta del IVA para un monto total de 23,4 billones lo que se confirma quienes serán los que terminen pagando las consecuencias del mal manejo de la pandemia en el país una medida que ha causado gran preocupación entre trabajadores y expertos por el impacto que tendría el proyecto en la clase media colombiana una reforma tributaria que se basa en que las personas trabajadoras paguen más impuestos y que no sean las personas más ricas no es una reforma tributaria progresiva es una reforma tributaria que simplemente atenta con las personas de menores ingresos eso va a hacer desplazamientos de las personas de la clase media a la clase vulnerable de la clase vulnerable a la clase pobre y de los pobres a la pobreza extrema ¿por qué no se pensó por ejemplo en subir el impuesto al patrimonio hasta el 2% como se está pensando en muchos países? El impuesto a la renta para personas naturales que contempla el proyecto establece que quienes ganen mensualmente 2 millones 420 mil deberían declarar desde el año 2022 de otra parte para el 2023 se ampliaría la declaración de este impuesto a quienes devenguen 1 millón 694 mil pesos lo que sin duda afectaría gravemente el bolsillo de millones de trabajadores entre ellos los docentes pues en el 90% de estos su salario supera este monto lo que sin duda impactará en el ahorro la inversión y el gasto más aún si se tiene en cuenta que poner a más colombianos a pagar impuestos es ir en contra del principio de progresividad en la tributación que está consagrado en la constitución nacional las centrales sindicales y las confederaciones de pensionados que integran el comando nacional unitario convocaron a una gran jornada de movilización el próximo 28 de abril la iniciativa tiene como principal objetivo rechazar el proyecto a la reforma tributaria y la exigencia de la renta básica en medio de la peor crisis económica en la historia del país y del estado de emergencia sanitaria por el que se atraviesa Duque va por la tercera reforma tributaria de su gobierno una medida con la que busca ampliar las bases de impuestos como renta e IVA para recaudar unos 25 billones una iniciativa que ha causado revuelo en varios sectores del país debido a que serán los trabajadores pensionados la clase media y las personas de menos ingresos quienes terminen tributando más frente a esto y por exigencia de la renta básica el comando nacional unitario convocó a un paro nacional para el próximo 28 de abril un paro que sigue teniendo como frase central por vida paz democracia y contra el nuevo paquetazo económico de Duque que es reforma laboral reforma pensional y cobra mucha más fuerza también la reforma tributaria de igual manera vamos a caminar por todos los problemas que tienen muchísimos sectores sociales en Colombia y el pliego general de emergencia que hemos venido reivindicando desde el año anterior reforma tributaria que tiene un nombre diferente de solidaridad y de social y de transformación y de otras cosas que no son entonces contra esto y el paquetazo de Duque nuevo que es también las reformas incluyendo lo que están haciendo con el 11 de 74 y la reforma laboral que por ese conducto envió y también por la vida el gobierno se ha mostrado sordo a diálogo con los trabajadores y como se ha venido caricaturizando por ahí también el presidente de la república se ha convertido en un pastorcito mentiroso digamos de la participación del movimiento estudiantil en esta convocatoria paro nacional es precisamente el poco interés que ha mostrado el gobierno nacional por solventar necesidades en medio de la pandemia y en ese sentido también el incumplimiento parcial de los acuerdos formados en el 2018 con el numeral es el momento de parar organizaciones sociales juveniles y de mujeres sectores campesinos y productores agrarios diversidades sexuales partidos de oposición en el congreso y sociedad en general confirmaron que apoyarán el paro nacional del 28 de abril convocado por la cut la cgt la ctc fecode y las confederaciones de pensionados de igual manera las comunidades indígenas y populares del cauca anunciaron que también se sumarán a esta jornada con múltiples y diversas actividades aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias por su atención aducesar vela por la defensa de los docentes